Una buena barbería en el barrio, un tío majo, tienes conversaciones, te cortas el pelo, barato, está todo muy bien. Buenas, soy Pedro, un tío de la literatura de Barrel Shop de nuestro amigo Nabil, y bueno, llevo ya viniendo unos cuantos años, y simplemente con un carter estudo muy contento, Nabilos, Kipiotov, Urrela, muy muy querido en el barrio. Y os lo recomiendo, sí o sí. De mi opinión, suelo venir aquí a la barbería esta, y es una bella persona que le quieren en todo el barrio lo que es esto, le quieren con locura, vamos, me refiero que es una persona agradable, tiene un trato con toda la gente y bueno, no lo rechazan, ¿me entiendes? Por el color o por lo que fuera no lo rechazan. Es como está agregado a este pueblo y bueno, y da gusto con él. Pues nada más que este pueblo. Quería comentar que Nabil es un buen chico, un buen trabajador y además es un buen profesional. Y es sobre todo eso. Y yo creo que hay que apoyar sobre todo a la gente que tiene comercio de barrio, sobre todo de alimentación, peluquerías, todo tipo de establecimientos. Y eso lo quería comentar, a ver si con estos pequeños anuncios podemos hacer algo por el pueblo y por la tienda de barrio. Venga. Tenemos que apoyar el comercio de cercanía y consumir en el barrio. Es de lo mejor que ha venido a este país y tiene un ton de gentes para la gente del barrio. Allí corta el pelo. Buena persona y es buen peluquero. Y muy majo. Nabil es el peluquero de aquí del barrio y yo la verdad llevo viniendo bastante tiempo con él. Un tío formal, eficaz y buena persona. La verdad que yo estoy encantado. Tiene unos precios bastante razonables y muy profesional. Un chico que es de fuera pero se ha hecho con el barrio. Es muy majo. Corta el pelo muy bien. Se lleva con todo el barrio. Parece más de aquí que de allí. Y nada, muy contento. Yo vendría a esta peluquería. Aconsejo que vengáis a esta peluquería. Soy un cliente que viene aquí y nos levanta esta peluquería. Nabil es un chaval muy majo y os recomiendo venir aquí. Que los precios están muy bien. Y pasad por aquí.